Supongo que sabes que eres huérfano. ¿Eso qué es? Que no tienes padre ni madre y te has criado a costa de la parroquia. Para aprender a sobrevivir. Aprende del chico de al lado. Estás sirviendo a tu país. El infierno es la mejor escuela. Una película de Roman Polanski. ¡Al ladrón! Oliver Twist. Este sábado en Aragón TV. ¡Gracias!